Soledad en la mojada Más que en un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar Sé que cerca a sus pilotes aún están anancados los recuerdos de aquel amor ¡Anda! Sobre la arena mojada, bajo el viejo muelle la besé con loca pasión Más que en un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar Sé que cerca a sus pilotes aún están anclados los recuerdos de aquel amor ¡Rico! 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 Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Recordando tu cariñito, recordando tu corazón Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar Si tú vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito Muchas gracias, Medellín ¡Qué maravilla! Seguir disfrutando de Germán Carreño y su orquesta